Pequeño inciso antes de que empieces a disfrutar de esta producción audiovisual. Vengo a comentarte que estás resubido de algún directo que hicimos en Twitch. O sea, que si te mola esta historia, pásate por Twitch porque allí puedes participar conmigo en directo y ver todas estas historias que vamos haciendo. Algunas las subo aquí y otras no. Así que venga, deja like, suscríbete, activa la campana, disfruta el vídeo y luego sígueme en Twitch. Venga, dale duro, dale duro. Oficial. Oficial, gente. Campuzano ficha por el Sporting de Gijón. Gente, oficial, oficial. Eh, oficial. 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 Oficial, eh. Oficial, gente, oficial. Oficial. Tenemos segundo delantero. Vamos a ver qué ponen aquí. El Real Sporting se ha hecho con los servicios de Víctor Campuzano tras llegar a un acuerdo con su anterior club, el RCD Español, para obtener la carta de libertad. El nuevo jugador rojiblanco firmará hasta 2025 una vez supere el pertinente reconocimiento médico del 97. Y saco yo 10 años a este pavo. Es un jugador que destaca por su movilidad y su capacidad para jugar en todas las posiciones de ataque. Polivalente. Muy importante. Polivalente. Necesitamos gente polivalente, ¿vale? Gente polivalente. Izquierda, derecha, delantero, centro. Donde te ponga. Aunque desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en el club barcelonés, se fue al Real Madrid-Castilla, donde estuvo dos años para volver al filial Perico. Su debut oficial con el primer equipo, bla, 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 bla. Estupendo. Pues llega Campuzano, gente. Llega Campuzano. Tiene 23 años, gente. 23 años, chicos. 23 años. Y llega Campuzano. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? En el chat. ¿Qué opináis de Campuzano, gente? Fichajazo. ¡Hostia! Fichajazo. ¡Dios! Ya puede meter goles, anda. Buena alternativa para el ataque. Ni bien, ni mal, ñe. Prefiero a Michael Santos. Yo no lo conozco. A ver qué tal. Se fumaron mucho con lo de darle cuatro años. Mira Hernán Santana. Buena apreciación esa, ¿eh? Pero bueno. ¿Quién es Campuzano? Este chaval que acaba de fichar el Sporting. Se parece un poco al Xokas. ¡Hostia! Con todo mi respeto, basura. Pero bueno, a ver. A ver, Cerdito, hombre. Por favor, joder. ¡Dios! Dios, joder. Hay que confiar en él. A Gallego no le conocía nadie y mira. Correcto. No me gusta. Va a meter menos goles que Salvador. ¡Joder! Tiene nombre de Coñac. El guacho mejor. O Abel. Ya. ¡Nie! No me tenía una. Si cerramos más tú la catalana que Serbia, pues bienvenido. Me sirve mejor que Pablo Pérez, Alvarín y Neftar y será. Hombre, partimos de la base. Partimos de la... De esa base partimos. Porque si no, para traer a alguien que lleve peor que lo que ya tenemos, para eso no... Para eso no se hace, ¿no? Un fichaje de calle. Para esto mejor subir a Bertín. A ver si fichamos al guacho. A ver, si ya fichaste a Esti, no hay dinero para mucho más. Si ya fichaste a Esti, no hay dinero para mucho más. Vamos a buscar algún vídeo de él. ¿Vale? Vamos a buscar algún vídeo de él. Y así analizamos un poco... Pues cómo juega a fútbol, ¿no? A ver qué highlights hay por internet de él. La gran esperanza del Mariscal para echar a Yuka. Vamos a ver... Si hay algún vídeo de él por ahí. Y... Y reaccionamos un poco, ¿no? Víctor Campuzano, All Goals. Welcome to Sporting. Tócate los cojones. Hace seis meses que ya lo sabía Esti, ¿eh? Pues es el fichaje del Sporting. Vale, vamos a ver este vídeo. Vamos a ver este vídeo. A ver, Campuzano. Vale, y Ezurdu, ¿no? Bueno, bueno. Buen gol, buen gol. Buen gol, buen gol. Vale, y Ezurdu. A ver, me gusta el movimiento, ¿eh? Movimiento... Un buen desmarque ahí de Campuzano. Vale, 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 vale. Buen gol. Buen gol. Bueno, si me pones alguna jugada aparte de esta, estaría bien, ¿eh? Si me pones alguna jugada más. A ver si solo hizo esto. Ah, celebra los goles haciendo así. Con Guley ahí. Vale, vale, vale. Bueno, la celebración. Llevamos medio vídeo y vimos un gol. A ver. ¡Pah! Bien. Bien definido ahí. Bien, bien definido, bien definido. ¡Pam! Bueno, y Ezurdu. Por lo menos tenemos un delantero diestro y un delantero zurdo ahora. Bien, Campuzano, bien. Bueno, nosotros ya lo fichamos en el modo manager de no sé qué año. Me lo puso el otro día uno, que se estuvo viendo los modo manager por ahí. Y lo puso. Y de lado este, aquí ya habéis fichado todo a Campuzano. Bueno, ahí un buen gol, regateando a todos. A ver. Bien, bien, ahí. Bien. Bien, Campuzano, bien. Bien, Gallu, bien. Ojo. Buena. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buen gol. Vale. De momento vimos esto, ¿no? No hay mucho más, ¿no? Ahí este y ahí este otro vídeo. A ver, Campuzano, ¿eh? A ver, cuatro minutos. Altura 1'74". Va, va. Vale, celebrando goles. A ver, aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, con la derecha. Vale. De penalti. Hostia, va a haber problemas, ¿eh? Problemas, chicos. Tira penaltis. Problemas, chicos, que tira penaltis y eso a Carmona no le gusta. Eso a Carmona no le gusta. Eso a Carmona no le gusta. Esto a Carmona no le gusta, ¿eh? Esto a Carmona no le gusta. Pero bueno, a ver, contra el Barça B. ¡Bum! Con la... ¡Uf! De caza goles. De caza goles, de caza goles, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Caza goles, ¿eh? Bien ahí, bien. Bien cazando, bien. Bien cazando goles, bien. Bien, bien cazando goles ahí. A ver, de cabeza y todo. Hostia, es que si metes de cabeza con unos... ¡Hostia! ¡Eh! Buen golpeo. Buen giro, buen golpeo. ¡Eh! Buen giro, buen golpeo. Bien. Vamos a ver qué más puedo hacer por aquí, Campuzano, ¿eh? Para sorprendernos. Vale. Bueno, bien. 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 Ahí está. Ahí está. Adelantándose bien al corte. Me gusta esto. Me gusta. Me gusta. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Verá acá. ¿Vale? Bueno. Vale, bien. Bien, bien, bien. Son cositas. Luego hay que ver que haga esto aquí. A ver, lo ves como E. Te paro E y placa. De caño E. Vale. Que estoy de segunda B o tercera. Obviamente tú vas a ver qué será esto, ¿eh? Pero bueno. Hostia. Vale, venga. A ver. Está bien. Está bien, Campuzano. Está bien. Buen gol. Está bien. O sea... Tampoco hay mucho más. Está bien. Aquí otro gol. Mira. Los autoblocks, chaval. Con la derecha, ¿eh? Bien, bien. Usa ambas piernas. No hay azurdu cerrado. Si tiene que tirar con la derecha, tira. Me sirve. A ver aquí. Bien. Buen gol. El primer palo. Buena. Estoy con el español B. Estoy en full HD 4K. De vaselina. Buen gol de vaselina. Bien. Buena. A ver aquí, con la derecha. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Y el que remata de cabeza? No. ¿Y el que pone el centro, no? Creo que hay el que pone el centro con la derecha. Creo, ¿eh? No lo sé. Pero bueno. Está bien. Sí, porque él y el 10, si no me equivoco. Penalti. Va con... Hostia, va con el 10 aquí, eh. Cuidado, eh. Va con el 10 aquí. Problemas. Problemas. ¿Querrá el 10, Campuzano? ¿Querrá llevar el dorsal número 10? ¿Entrará en conflicto con Charlie K? De Pericolandia nada bueno puede salir. Ja, 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 ja. Bueno, hay fuego la impropia, pero también nos vale, ¿vale? Este ya lo vimos. Este ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Ya lo vimos. Bueno. A ver. Hielo que hay. Hielo que hay. No hay mucho más, gente. De Campuzano no hay... No hay mucho más. En fin. Hielo que hay. Hielo que hay. No hay mucho más. Si quiere el 10, que no venga Carmore 10, se manda. Ya. Va a haber problemas ahí. Eso va a haber problemas ahí, eh. Va a haber problemas ahí, eh. Con Carmore y Campuzano, eh. Quiere tirar penaltis, quiere llevar el 10. Va a haber muchos problemas. Aquí estamos los del Depor esperando a que se oficialice el fichaje de algún delantero. Se habla de... Octogenario. Octogenario. Se habla de Stepovic. Se habla de Stepovic. Bueno, tenemos dos fichajes. Realmente tenemos dos fichajes. Realmente tenemos dos fichajes. Uno. Campuzano. Que viene del español. Y dos. Guille Rosas. Que pasa a formar parte de la primera plantilla del Sporting. A ver. ¿Por qué llevo no esto? Porque pases a tener un lateral que va a ser titular. Porque yo creo que Guille Rosas va a jugar más. Que bojdan. Y de esta forma no ocupes una plaza de jugador del B. Que puedes utilizar pues para el lateral izquierdo o para Blin. Para meter a Berto si lo necesites. ¿Sabes? Para lo que puedas necesitar del B. Al final. ¿Sabes? Entonces, bueno. Por esa parte me... Me parece bueno. O sea, en realidad son dos fichajes. En realidad son dos fichajes. Porque esto es tuyo importante. Esto es muy importante. Ficha profesional. Y es muy importante esto. Y es muy importante esto. Muy importante. Y es muy importante. Vamos a ver.